Sí, vamos a hablar en el día de hoy de las relaciones laborales que hay en torno al coronavirus, porque no sabemos el marco legal exactamente cómo está. Y como siempre, pues traemos aquí al plató a nuestra abogada de cabecera, Olga Rodríguez, a Racha León, de Juris Estudio Jurídico. Un placer tenerte de nuevo aquí en el plató, porque sí que hay algunas cosas que no están del todo claras, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas que quedan ahí un poquito en el tintero en este tema? Bueno, el COVID ha llegado para quedarse, yo creo, en el breve plazo de tiempo, y el tema laboral pues está entremezclado. En el top ten de consultas de los trabajadores estaría el tema de los ERTE, inexorablemente, el tema del teletrabajo con una escasísima regulación y por lo tanto todavía muy en pañales, y luego, por ejemplo, a modo práctico, pues por ejemplo, el hecho de que al acceder a un centro de trabajo, a ver si nos pueden tomar la temperatura, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se hace de manera muy habitual, es una consulta muy habitual de algunos trabajadores, y bueno, pues ha habido que implementarlo y llegar a determinar si es legal o no es legal, que sí lo es. Sí es legal, cuando lleguemos al centro de trabajo nos midan la temperatura para saber si tenemos fiebre o no, y ¿qué sucede de Olga si tenemos fiebre? Bueno, pues que desde luego la empresa ese dato es especialmente protegido y bueno, tiene que guardar esa confidencialidad y nos tiene que decir pues que nos vamos para casa, porque preventivamente estamos ante una situación en que bueno, podemos tener la enfermedad y entonces debemos tramitar lo que es ya la baja, por precaución estaremos pues en una especie de cuarentena, digamos así, luego ya pasaremos a PCRs y demás, pero en principio si tenemos ese dato indiciario, pues nos mandarían para casa. Lo habrá que ver una vez que damos fiebre efectivamente a ver qué pasos se dan, pero lo cierto es que con tanto rastreo y con tantas PCRs hoy en Euskadi, más de 5.000, es posible que demos positivo. ¿Qué pasos hay laboralmente hablando, Olga, si damos positivo en una PCR? Bueno, pues tenemos ese PCR, ese dato que bueno, aquí tenemos siendo positiva o siendo un caso sospechoso, haber tenido relación con alguien pues que ha dado positivo. Desde luego la baja debe ser automática y obligatoria, no podemos trabajar porque podemos estar poniendo en riesgo nuestra salud y también la de nuestros compañeros de trabajo. A partir de ahí tenemos que guardar esa cuarentena de 15 días que está recomendada médicamente y por supuesto también para facilitar el rastreo del resto de personas, notificarlo al trabajo, a la empresa que deberá guardar la privacidad correspondiente en un alto grado y luego también a nuestros contactos más cercanos y también al rastreador que puede llevar a cabo esa averiguación. Esto sí hemos dado positivo en la PCR, pero es posible que seamos un caso sospechoso y quizás aquí la gente no lo sepa pero también está protegido de alguna manera. Efectivamente, por ejemplo, ese compañero de trabajo pues que ha tenido contacto con alguien que ha dado positivo, esa persona también tendría que tener acceso a esa baja médica y esa baja médica automáticamente le llevaría a tener que estar en cuarentena. En cuarentena, Xavi, es decir, no podemos hacer lo que queramos y permanecer pues bajo supervisión. De hecho, había algunas críticas de personas que, luego lo vamos a ver, pero personas que dicen hemos llamado, rastreadores que han llamado a personas que eran sospechosas para confirmarles que ha dado positivo y estaban en la calle. En fin, no te preocupes Olga porque aquí también tenemos testimonios. Pues concretamente, Blanca, que es un caso sospechoso de coronavirus, Blanca Racha León. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque vamos a hacerlo de alguna manera. Vamos a contar tu caso, cuéntalo tú directamente y la consulta para que te la conteste Olga, ¿de acuerdo? Vale, mira, yo, una compañera mía de trabajo vio positivo y claro, yo estoy en contacto estrecho con ella. Claro, yo llamé al médico de cabecera y me decía que ella no me tenía que dar la baja, que me la tenía que dar la mutua, porque mi compañera es, pues eso, que es del trabajo. Y entonces, claro, yo tuve que llamar a la empresa y la empresa, claro, se puso en contacto con la mutua y la mutua, luego me hizo llegar un papel en el que pone que es el médico de cabecera. Y hoy, por fin, ya he conseguido que me dé la baja la médica de cabecera. El proceso ha sido un poco, ciertamente, complicado. A ti, Blanca, no te han hecho una PCR, pero eres una persona sospecha. Sí, sí, me han hecho. Sí, he dado negativo, pero me han dicho que tengo que guardar la cuarentena. Entonces, Olga sí que tiene la baja reglamentaria y posible, vamos. Sabia, acaba de decir que, bueno, que al final, después de determinarse que la empresa no tiene delegado con una mutua a esa gestión, sino que es un médico de cabecera, el médico de atención primaria le ha dado a la baja en prevención y entonces deberá permanecer en esa cuarentena durante 15 días. Blanca, ya por curiosidad, yo no sé en tu empresa cuánta gente trabajáis, pero ¿es algo que le ha pasado a tus compañeros o compañeras lo mismo? Pues estamos tres en casa. Claro. Y somos unas 20 o así o más. Bueno, a pasar, ¿sabes, Blanca, si te tienen que volver a hacer otra prueba PCR en los próximos días? Sí, a los 10 días que es este viernes me vuelven a hacer la PCR y ya si doy negativo otra vez me puedo ir a trabajar ya. Pues esperemos, Blanca, que des negativo y que todo vaya muy bien. Gracias por estar aquí. ¿En qué me estás contando? Vale, muchas gracias a vosotros. Porque otra duda que nos surge, Olga, es si, claro, otras veces cuando notificamos la baja no se hice el motivo. ¿En este caso haría falta? Estamos en una situación muy particular, Xavi. Entonces, ante la situación pandémica, sí hay obligación de transmitir, pero básicamente porque el derecho a la salud del resto de trabajadores también hay que protegerlo. Entonces, ya estoy diciendo, esos datos están especialmente protegidos. Aunque pensemos que si lo damos a la empresa no se va a colgar en el tablón de anuncios de la empresa, ¿de acuerdo? Pero sí, hay que comentar la circunstancia. Mira, fíjate, Olga, que me ha adelantado un poquito el titular que estábamos comentando antes. Esa gente que es sospechosa de coronavirus, ahora ha hecho una PCR y hasta que le dé la prueba está por la calle. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, pues esto, al igual que no llevar mascarilla, es sancionable. Porque esto va en contra de lo que es la salud pública, que estamos repitiendo tanto. Y ya tenemos por normativa estatal y autonómica que deriva esa normativa estatal que nos podemos enfrentar a sanciones. Pero ya no de 100 euros, Xavi. Ya empezamos a hablar a partir de los 600, 3.000 euros. Depende de a cuántas personas estemos poniendo en riesgo. Es decir, si nos pillan en la calle yendo a comprar el pan, no es lo mismo que si nos metamos en una discoteca. Pero puede ser sancionable. Y esto sin contagiar. Porque ya hemos visto en Andalucía cómo están poniendo en el caso de que se demuestre que has contagiado a alguien. Olga, también tenemos consultas por WhatsApp al 607-19-2011. No os preguntáis para Olga. He dado positivo y estoy en cuarentena. Soy asintomático, pero mi empresa quiere que teletrabaje. ¿Es legal o puedo negarme? Bueno, pues si está en cuarentena quiere decir que está de baja. Y si está de baja da lo mismo que estés trabajando o que estés teletrabajando. Por lo tanto, la empresa no le puede obligar a trabajar. Tendrá que permanecer pues aislado y cumpliendo todas las condiciones. Pero es que está de baja, Xavi. Da lo mismo que estés en casa con el ordenador. Es lo mismo. Es importante recalcar a la gente que tiene derecho a la baja en caso de ser una persona sospechosa por coronavirus. Nos está diciendo Blanca que le habían hecho la PCR y a falta del resultado. Y a falta de la segunda PCR, a pesar de haber dado un negativo, tiene derecho a la baja. Porque hasta la segunda PCR sigue siendo un caso sospechoso. Olga, más dudas al WhatsApp. Me van a contratar en una empresa para un mes. Para un mes. Antes de empezar a trabajar, me piden que me haga una PCR. ¿Qué ocurre si doy positivo? Y no me contratan. ¿Es legal? Pues bueno, pues es que esto es una intromisión en la intimidad que es flagrante. Claro, es que te pueden obligar a hacerte una PCR para saber si te contratan o no. Pues a ver, no. Igual que cuando vas a una entrevista de trabajo, tampoco es legal, es anticonstitucional, que te pregunten si estás embarazada, si tienes hipoteca o si te piensas casar. Es decir, son datos que pertenecen a la intimidad de un trabajador y que no deberían exponerse en una entrevista. Lo que pasa que, Xavi, bueno, las empresas, algunas más que otras, pues están utilizando esto para saber si contratar o no contratar. Pero en principio, si hubiera pruebas de ese tipo de actividad empresarial, sería denunciable. Y desde luego entraría en un gran problema la empresa. Y eso que no tenemos todavía el pasaporte biológico ese que querían instalar en Madrid. Pues sí, ya veremos a ver si llega. Yo creo que va a ser un brindis al sol. Pero si llega, desde luego, tiene muchas dudas jurídicas de que se pueda poner en práctica. Bueno, y científicas, Olga, porque todavía no se sabe si los anticuerpos duran o no. Pues sí. Gracias por estar aquí, Olga Rodríguez. Yo hoy estoy de jurídico, una vez más, solucionando las dudas que tenemos. Dudas jurídicas aquí en que me estás contando sobre si nos pueden, por ejemplo, Arantza obligar a hacer una PCR para saber si nos contratan o no. Es que las empresas ya no sé hasta dónde van a llegar. Gracias. Gracias. Gracias.